La AAA se pronuncia ante la pelea entre Chessman y Adrián Marcelo. Hace unos días se suscitó una pelea entre Adrián Marcelo y Chessman durante el festival The World is a Vampire, mientras el comunicador entrevistaba al peleador. Tras esto, Marcelo dio a conocer que si la AAA no se pronunciaba o hacía algo al respecto, él procedería legalmente. Fue entonces que la Asociación de Lucha Libre lanzó un comunicado al respecto. Mediante sus redes sociales, la AAA comunicó que ya se habían lo que había pasado y que estaban al tanto. También dijeron que ya se encontraban analizando la situación para poder dar un veredicto final sobre lo que pasará con Chessman, el luchador de la AAA que abofeteó al conductor Marcelo. Estamos al tanto del incidente entre Adrián Marcelo y Chessman en el festival The World is a Vampire. Revisaremos todos los detalles y daremos un anuncio sobre la postura oficial de Lucha Libre AAA World Wild, escribieron en el breve comunicado. Después de dar a conocer el comunicado, el presentador reaccionó en sus redes y solo se limitó a compartir el comunicado en sus historias escribiendo. Espero impaciente. Recordemos que luego de viralizarse el video de la agresión, Adrián Marcelo, mediante sus historias de Instagram, le exigió la AAA su pronunciamiento al respecto. O en caso contrario, iniciaría una demanda en contra de la asociación por lo sucedido. Le pregunto a Dorian si van a aclarar algo, si va a haber un comunicado, porque si yo no veo ese pedo en los siguientes días, esta misma semana presento una demanda y sencillo. Hay muchos elementos, ahí se ve claramente lo que hace. Hay muchos elementos como para que proceda y nada más exijo una explicación y qué va a pasar. Comentó en sus historias de Instagram etiquetando a la AAA. Esto fue Derramando el Chisme.